Hola, mi nombre es Mónica Mesa, yo soy la jefa de carrera de Pedagogía en Historia y Geografía y también de la carrera de Historia y Geografía Ingreso Común. Es importante considerar que ambas carreras tienen materias que son, o asignaturas que son comunes hasta el tercero y también el quinto año en donde se separan por salida de geógrafo, historiador y por supuesto que el que entra a Pedagogía como profesor de Historia y Geografía. La plataforma CUBA que vamos a ocupar en el curso de Medio Ambiente es importante porque nos permite generar un intercambio de información entre los estudiantes con el profesor y el profesor con los estudiantes. Yo quiero que aprovechemos la instancia para incluir y enriquecer el curso dado que nosotros vamos a tener salidas a terreno, vamos a recoger información particular por cada uno de los grupos que va a ser importante compartir con el resto de los compañeros para realizar un análisis verdad mucho más profundo del área de estudio que nosotros vamos a trabajar.